Hola amigos de Youtube este es mi segundo tutorial espero que os guste, en el dia de hoy les enseñare a como solucionar el error de que no abre terraria version 1.3 o mas xd. Bueno empecemos lo primero que tienen que tener una version de terraria vieja como 1.2.4 se la recomiendo de todos modos se lo dejare en la descripcion del video para que se lo descargen. Bueno una vez que se hayan descargado el terraria lo extraen si no quieren winrar se los dejo tambien en la descripcion del video. Una vez extraido les dejara esta carpeta entramos a la carpeta bueno ante que todo este juego le pide unos requisitos la cuales son estos dos programas. Bueno si ya tienes instalados los programas ahora tienes que abrir el juego. Una vez abierto nos vamos a ajuste luego a video resolucion una vez modificado la resolucion le dan a tras luego en ir a pantalla completa y listo eso seria la configuracion del juego xd. Bueno diran para que sirve esto bueno al hacer todas estas configuraciones se guardaran en todos los terrarias que tienes en tu pc porque la version 1.3 para adelante solo se abrirá con pantalla completa xd. Y bueno espero que mi tutorial les haya funcionado y me funciona xdd. No hago una demo porque no con el programa que estoy grabando no grabar a ir a muy lajeado xd. Bueno si quieres que haga otro tutorial solo pidemelo y lo haré en el proximo video subiré un new core. Bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video no olvides dejar tu like y comenta por si tienes una duda chao chao. Gracias por ver el video.